Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan dulces mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escuchen sus latidos La voz Sírte adiós Apiádate de mí Si tienes corazón Escuchen sus latidos La voz De mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós No dejes que muera Sin decirte adiós Las Strategy No dejes que muera En ese no Que muera Gracias.